Como una oportunidad de tomar conciencia de lo importante que es garantizar que todas las personas gocen de sus derechos, fue como la comunidad estudiantil de la UAS calificó la conferencia Los Derechos Humanos desde la Participación Ciudadana, a cargo del ingeniero Javier Yausas Magaña, director de Construyendo Espacios para la Paz. Clarisa Gil Barraza y Aileen Cárdenas Mesa, alumnas de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, opinaron que es importante que la UAS se ocupe en llevar este tipo de conferencias, ya que en la actualidad hace falta concientizar y humanizar a la sociedad. De pláticas realmente siento que nos interesa bastante por el hecho de que debemos de estar más conscientes de lo que nos tienen que decir respecto a la universidad, de que como somos partícipes, somos estudiantes, además de participar jamás de venir a clases, también debemos de participar en este tipo de pláticas. Es importante, es importante más estos valores en esta sociedad que donde nuestros teléfonos nos tienen incivilizados en muchas situaciones. Siento que sí es muy importante que nuestra unidad académica y nuestra universidad haga estos eventos. Alfredo Félix Aguilar, alumno de la preparatoria Emiliano Zapata, indicó que este tipo de espacios suman a los conocimientos que se adquieren dentro de las aulas, pero de una forma complementaria y amena. Pues opino generalmente que además de crear obviamente cierto conocimiento sobre el tema, es un espacio en el cual se convive de manera muy agradable y por la música y todo el espacio que se crea alrededor de todo esto, además de obviamente agregar los datos y cosas que nosotros conocemos al llegar aquí, al escuchar la conferencia, las pláticas, siento que son muy interesantes, son lugares a los cuales me gustaría venir más seguido. Universidad Autónoma de Sinaloa